Música Desde el marco, lo que importa todo el tiempo es el retrato Me relajo y todo el tiempo me navego un perfil bajo En la orilla o en la brasa yo ando de aquí para arriba Ando pilas cuando el semáforo da luz amarilla Amigos son los que traigo colgando no más Gustados son los que me han demostrado su estimo Y vivo solo pa' mi familia no más En la bola me distinguen no más con verme a la moda Hay personas que con verme en mi presencia se incomoda Me fastidia que me miren todo el tiempo con envidia Ese efecto causo casi siempre que me les presento Quiero que se hagan solo una pregunta no más Si me ven que ando gozando y que no ando a penita Sus manitas enséñenlas a chambear Y el jalado